Hola chicas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este video que son compritas acumuladas. Estas compras, estas prendas ya las he ido acumulando en el transcurso de los últimos meses y algunas de las cosas son regalos que me han mandado mis familiares en Estados Unidos. Entonces les voy a enseñar las cositas que tengo, casi todo lo que tengo la mayoría es ropa, entonces voy a empezar. Primero les voy a enseñar lo que me regalaron es esta camiseta que es mi color preferido, me encanta este color, es súper lindo. Esta es la marca Banana Republic y viene así, es como que es larguito y como por ejemplo si es que te pones unos leggings con esto y unas zapatillas blancas, ay quedan preciosos y no unos jeans negros y me encanta este bolito. Es sencillo, es un básico pero creo que esto lo puedes, lo puedes, puedes combinarlo con diferentes tipos de cosas, puedes ponerte un jacket muy bonito de jean o si no de cuero también encima con unos jeans que creo que quedaría súper bello. Otra cosa es que me mandaron como juego esta bufanda, ay es súper bella porque aparte que es larga, el material me encanta, es súper fresquita pero a la misma vez no sientes mucho frío. Yo ya lo he utilizado justamente con esto y con unos jeans negros y me encanta la combinación, me encantó, me encantó, me gusta mucho esta bufanda y les voy a enseñar queda así, es perfecto para media estación y no sé, me encanta, está súper bella. Luego les voy a enseñar lo que yo me he comprado, esto me compré hace poco en Ripley, me encanta el color porque es un color rosado pero no es un rosado muy fuerte, es un rosado que lo puedes combinar con diferentes tipos de ropa por lo que es más neutral y me gusta mucho, lo compré y esto me costó 20 soles en Ripley, está súper bello, me encanta. Luego en Topi Top, si estás en Perú sabes que hay una tienda Topi Top en varias partes de Lima, yo voy a la que me queda más cerca, la que es Miraflores y me compré este polito que me lo han visto en uno de mis videos seguramente, es un cuello alto, es blanco, me encanta porque el material está muy bueno, yo ya lo he lavado y no se ha achicado para nada, así igual de suavecito y no sé, me gusta mucho y yo soy en la talla Small, por si quieren saber y esto lo conseguí en Topi Top y me costó 25 soles. Está súper bello porque lo puedes combinar con diferentes tipos de cosas y bueno, es un básico creo, me gusta comprar cosas básicas porque así lo puedo como que hacer un look sport o también lo puedo hacer un look un poquito más sport elegante y me parece perfecto para diferentes ocasiones tener un básico siempre. También me compré esta chompita, este sweater que es color blanco, me encanta, me encanta que aquí en la parte de arriba tenga otra textura, es igual de lanita pero es otro tejido y me gusta mucho, pues como les digo, es un básico, con esto lo puedes utilizar con jeans o un pantalón de vestir si es que te vas a trabajar, creo que esto es perfecto para los días ahora que algunos días está transicionando el clima y se pone un poquito más, un poquito más calientito, yo creo que es perfecto para esos días. Otra cosa que me compré en Miraflores es justamente en la esquina de Shell y Largo, si es que estás en Perú vas a saber donde es, hay un... es como una galería donde hay bastantes zapatos, me compré estos zapatos de aquí, ay son bellos, me encantan porque como les digo, es color neutral y tiene el doradito, me encanta, me encanta y aparte que en la parte de adentro se ve súper lindo porque tiene puntitos blancos, yo ya me los he puesto una sola vez y bueno, la primera vez que me lo puse, miren lo que pasó, como que no se nota mucho pero me subí al taxi y en el taxi estiré mi pie mucho y justo cuando estiré y lo saqué como que raspó algo ahí debajo del asiento de adelante. Entonces bueno, eso me ha pasado, no sé, no lo he tratado de limpiar todavía, voy a tratar de limpiarlo a ver, ojalá que salga, pero esto me costó 55 soles chicas, está súper barato, súper barato y miren, están súper lindas y este queda con cualquier tipo de jeans, yo me los he puesto con jeans celestes azulados y con jeans negros también quedan muy bonitos. Otra cosa que me han regalado, que me mandaron fue esta, esta carterita que es muy linda, todavía no la he usado y lo estoy guardando para utilizarlo en un paseo que voy a ir con mi esposo, que voy a usar de vacaciones unos días y es súper bella porque aquí puedo, solamente esta la puedo utilizar para cuando voy a salir a caminar y puedo poner aquí al puñal, un polvo o un gloss y aparte mis documentos, mi dinero, tiene compartimentos y me encanta, está perfecto porque también lo puedo agarrar, lo puedo poner aquí en mi muñeca y solamente agarrarlo así. Creo que es perfecto si es que no quieres cargar muchas cosas, una carterita sin clutch creo que te viene muy bien. Hablando de, hablando de vacaciones, como les digo me voy de vacaciones, entonces hace un par de semanas pasé por Larcomar y estaban vendiendo unos borros y estaban en especial y me compré este de aquí, es súper bello, no me los puedo poner ahorita por lo que tengo aquí los cachitos, me gusta mucho, me gusta cómo ha quedado y bueno, eso sí, pero claro que va a quedar más bonito cuando me lo ponga con mi cabello suelto y bueno, me gusta mucho este porque el material se ve muy bonito y aparte acá también se ve muy detallado, como que no se ve, no se ve de mala calidad, se ve de muy buena calidad y me gusta mucho, esto lo conseguí, no me acuerdo el nombre de la tienda, déjame ver, se llama Parfois, la tienda se llama Parfois y esto no recuerdo cuánto me costó, pero debe estar como unos 25 o 30 soles en Larcomar. Luego en H&M también compré estas medias, no recuerdo ahorita cuánto estaba, creo que estaba 20 soles, venían dos por uno, así venían los dos en un solo paquete, colgados y me encanta estas medias porque las uso en la casa, me pongo por ejemplo unos leggings súper pegaditos y me pongo mis medias encima hasta arriba para que me abriguen y encima cuando estoy aquí en la casa me gusta utilizar unos suéteres súper largos y gruesitos porque hace frío y aquí en Perú está haciendo frío todavía y todavía no se puede salir de aquí, eso solamente me lo pongo para filmar aquí adentro de la casa pero cuando salgo tengo que salir con algo más abrigado, pero esta es perfecta por ejemplo si es que te vas a ir a dormir y no tienes pantalones largos te puedes poner esto y con tu pijama de verano si tienes un short con esto y ya así ya no te da frío y así te abrigas, me encanta estas medias largas estoy así como que asesionada con las medias largas, también tengo otras que compré no hace mucho también pero está en la lavadora entonces no te la puedo enseñar, pero son así parecidas igual son de color vino entonces pero esto sí te las puedo enseñar que están limpias luego tengo esta blusita que es súper linda, me encanta, mi madre me la mandó, es de la marca Cap y es la talla XS pero me encanta los detalles que tiene aquí, es súper bello, muy delicado y no sé, creo que este sería perfecto ya cuando haga más calorcito, me lo puedo poner con unos shorts como que de vestir esas que son como esos shorts que se ven como si fueran unas falditas pero son shorts creo que quedarían preciosos con algo así y aparte con unos estiletos que sean en puntita así como les enseñé en uno de mis videos que compré esos zapatos de Steve Madden así color nude creo que así quedaría perfecto voy a intentar poner una foto aquí en uno de estos lados para que ustedes vean más o menos como me imagino ponérmelo luego de ahí me mandaron este pantalón, me encanta este pantalón, me lo he probado también pero creo que también es más como para media estación que se pone un poquito más caliente para podérmelo poner con unos gios o unos taquitos así con puntitas súper bellos es así, los pantalones así, no sé cómo le llaman entonces este es uno de los, este es el pantalón, es bello, me encanta este pantalón y esta talla es XS, creo que va a estar, esos pantalones van a estar muy de moda ahora cuando ya cambie la estación luego este suetercito ya me lo han visto en un nuevo video si ven unos videos atrás me van a ver puestos me gusta mucho porque es gelito, es precioso, me encanta, es muy delicadito y no sé, me encanta porque es también un color básico que combina con muchas cosas y también es perfecto para cuando el clima está transicionando de frío a calor es perfecto, me gusta mucho y luego este sueter también me lo han visto como les digo, estas son cosas que ya me han venido que he estado acumulando para hacer un video todo junto y poderles enseñar a ustedes este también, este también me lo regalaron y este mi mami me lo mandó y ese sí, es solamente un suetercito también color, color plomo, rata que le dice es precioso, me encanta y el detalle de aquí de las mangas me gusta mucho este detalle, lo hace ver como que no sé, más bonito me gusta mucho como queda mi mami me mandó unas zapatillas que son bien parecidas a las que yo compré pero me encanta porque tienen brillo me los he puesto con unos pantalones jeans, skinning negros y queda súper bello, súper súper bello y estos son de Mossimo esto creo que ella lo consiguió en Target o sea, si estás en Estados Unidos y tienes una Target ella la compró ahí en Target y me encanta como ven el brillo, es precioso y si ustedes quieren saber más o menos mi talla yo soy talla 6 y medio y siempre me compro 6 y medio no me compro 7, me queda muy suelto mis pies son muy delgados entonces entonces en el 6 y medio me queda perfecto y bueno chicas, eso es todo como les digo, esto fue un pequeñito video de algunas cositas que he estado acumulando y bueno, espero que les haya gustado las cositas que he comprado y que me han traído y que me han regalado y bueno, eso sería todo por hoy muchas gracias por ver el video y si les gustó el video no se olviden de darme unos deditos para arriba de suscribirse y no se olviden de seguirme en mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción van a estar los links de mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter ah, y les quería preguntar ¿ustedes qué les gusta más? ¿qué ven más Snapchat o Instagram? porque a mí personalmente me está gustando mucho más Instagram Snapchat también tiene me gustan los filtros y todo eso pero como que Instagram me parece que es más fácil no sé, como que ya tengo ahí mis fotos y lo estoy subiendo mucho más seguido en Instagram que en Snapchat entonces déjenme saber qué a ustedes les gusta más y si todavía no me sigues sígueme, sígueme en Instagram y en Snapchat también y bueno, eso sería todo por hoy entonces nos vemos en la próxima ¡Chao!